Le pido al presidente Petro que tome las riendas del país y que bajo ninguna circunstancia se convierta en el jefe de debate de los narcotraficantes que se quieren tomar las elecciones municipales de octubre. Los colombianos necesitan y merecen ser protegidos. No más concesiones con los delincuentes. Intervención, senador David Luhn. La inseguridad en los departamentos es aberrante. Le pedimos al señor ministro de Defensa que desamarre las manos y los pies de la fuerza pública, que le regrese la dignidad y que bajo ninguna circunstancia se convierta él, el presidente Petro, en el jefe de debate de los narcotraficantes que se quieren llevar por delante las elecciones del mes de octubre. Y también le pedimos al señor ministro del interior que nos respete. Nosotros podemos ser pocos, pero tenemos el respaldo popular de una serie de colombianos que nos sentaron acá, presidente. Hasta que el señor ministro del interior no le pida excusas a esta bancada, nosotros no volveremos a acompañar los debates por usted programados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!